La capital comunera realizó su certamen ferial del 9 al 13 de mayo. Varias actividades se cumplieron, entre ellas, la exposición equina grado B, en donde participaron numerosos ejemplares que se robaron el show. El domingo en horas de la mañana se cumplió la exposición canina, que contó con numerosas razas que se vincularon a la actividad. Desde las 11 de la mañana se realizó la cabalgata que se inició desde el sitio de las palmeras en la vía Socorro-Oiva y efectuó un recorrido por la parte alta de la vía Olímpica y las principales calles de la ciudad. También se destacan los bailes populares en la tradicional esquina de la Alegría, que se desarrollaron en el parqueadero de la Plaza de Ferias. La concurrencia de público fue excelente, aprovechándose que el evento cayó en puente festivo. Para los organizadores, la actividad fue todo un éxito.